Bueno, lo primero es hablar de lo que sucedió en la en la marcha del día de ayer, que que miren, ellos querían que se tuviera una estampa con una imagen así de mucha gente, como lo que sucedió en el INE, no? Que ahí es cuando nosotros decimos que la clase media lo sostengo, o sea, yo sostengo esta hipótesis que la clase media, pese a que tiene mucho más acceso a educación, que tiene mucho más acceso a tecnologías y tiene mucho más acceso a las redes sociales, son las más fáciles de manipular. Son las más fáciles de manipular. Con lo que pasó en el INE, había mucho acarreo, había mucho cuando se vio esta marcha que ha sido creo que la más grande de la oposición en estos cinco años, en aquel momento cuando se estaba supuestamente defendiendo la democracia. Si había muchos acarreados, había muchas personas a las que obligaron a asistir a esta marcha, pero había otro tanto de personas que abiertamente habían sido manipuladas, que les preguntaban por qué estaban ahí y les decían justo lo que López Obrador quería para transformar al INE y ellos estaban de acuerdo. Entonces fueron manipulados, engañados. La clase media es manipulable, pese a tener todos estos accesos a educación y todo lo que acabo de decir. Lo que sucedió en esta marcha por el Poder Judicial a favor de los privilegios, a favor del crimen organizado, a favor de los potentados, pues era la idea de que así se mostrara una imagen donde había mucha gente. Y eso era como que lo que querían conseguir, no lo lograron, por eso es un fracaso, porque no consiguieron tener el grado de manipulación que sí consiguieron con una parte de la gente que salió en la marcha de línea. Y hay una gran diferencia, porque además aquí se demuestra que pese a que la clase media es muy manipulable, hay cosas indefendibles que a todas luces, pues hemos padecido en menor o mayor medida algo del Poder Judicial. O sea, si hay un poder que no nos escucha, si hay un poder que no nos representa, si hay un poder que ni siquiera sabemos quiénes son, que ni siquiera nos quedaba claro cuánto ganaban hasta que López Obrador nos lo dijo. Si hay un poder judicial con tanto, si hay un poder con tanto privilegio es el poder judicial. Y aparte de todo eso, échale que en algún momento lo hemos padecido. Algunos siguen padeciéndolo porque un juez determinó sin pruebas contundentes que una persona es un delincuente. Cuando esa persona mostraba incluso ha mostrado imágenes, ha mostrado videos, ha mostrado pruebas de que se encontraba en otro lado. Y el poder judicial, así los jueces, vámonos palote y ahí llevan años y años. Bueno, Isabel Vallarta es uno de los ejemplos, pero este es solo uno de muchos. Todos en algún momento cuando estás en un juicio te encuentras con cómo es el poder que más está alejado de la gente. Entonces no pudieron manipularlo con esto de que 15 mil millones de pesos es para que coman. 15 mil millones de pesos es un derecho que no se le puede quitar a estas personas que lo utilizan hasta para las fiestas del artesano o para el día del artesano. Imagínate, no? O sea, hay el poder judicial dándole a los trabajadores a te vamos a dar una cantidad de dinero. Por qué? Pues por el día del artesano. Imagínate, ese es el grado ya de es un grado de cinismo, de ser unos sinvergüenzas y de que creen que la gente se lo iba a tragar, pero ni siquiera con toda la manipulación en los medios de comunicación con los columnistas, con los políticos, pues la gente lo padece porque es el poder más ajeno a la gente. Es el poder que nunca le ha interesado estar cercano a la gente porque además hay una especie de este clasismo en donde ellos son intocables, son todos poderosos y que pues van por la vida decidiendo a veces de manera individual. Sí, de manera unilateral asuntos tan graves como el hecho de que un juez, por ejemplo, se le ocurre sin las pruebas, sin el mecanismo de Estambul, sin poder pedir al Derechos Humanos que le informara cómo estaba ese proceso de estas personas que son como 50, que estaban detenidos, encarcelados por el caso Ayotzinapa y que así una firma y salieron todos en dos juzgados. Se concentraron la salida de estas personas en dos juzgados. Una decisión de un solo juez, no de un grupo de magistrados, de un grupo de jueces, no, uno solo. Así decidió liberar a 50 personas que tenían, estaban involucradas en el caso Ayotzinapa, en la desaparición de los 43. Entonces la gente se da cuenta de que todos estos jueces, de que todo este Poder Judicial está tan ajeno que no sabíamos ni siquiera cuánto ganaban porque todo eso era como algo sagrado, era un secreto de Estado. No se podía saber hasta que viene López Obrador y nos pone de nuevo en la conciencia, en la memoria y en la conciencia colectiva el que pues no puede haber sueldos de 700 mil pesos mensuales, de 400 mil pesos y de 500 mil pesos para estas personas del Poder Judicial y aparte todos esos privilegios. Y es a partir de ahí, ni siquiera es por los periodistas estos que se creen mucho y que son, que siempre andan ahí presumiendo que están revelando cosas de la corrupción, que ya les dije, muchos de esas investigaciones periodísticas es por por filtraciones, ni siquiera es que haya hagan un ejercicio de investigación profundo, pues les filtran las cosas y ellos hacen un trabajo para poder darle un sentido periodístico, pero no fue por ellos, fue por Andrés Manuel como conciencia colectiva de que no era posible. Fíjense que llegamos a un nivel en este país tan tan de las de los momentos más horribles de pensar. Que privilegios, no derechos, ojo, privilegios, no derechos eran algo que sí merecía una clase política, una clase empresarial y una clase dorada. O sea, llegamos, nos fregaron tanto en la mente. O sea, vean ustedes cómo es un proceso de revolución de conciencias. Todo esto que es de las cosas más hermosas que estamos viviendo que teníamos en la mente, nos convencieron de que si había personas en este país que merecían eso. Que si había personas que tenían ese privilegio y que puedan tener esos privilegios y podíamos nosotros vivir sin exigir un salario mínimo más alto, sin exigir pensiones dignas, sin exigir estados de bienestar, sin exigir absolutamente nada, ni obras, sin infraestructura que detonaran la economía. Nada, 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 nos nos cegaron de tal forma que hubo una generación de nuestros padres y de nuestros abuelos que en algún momento les hicieron creer que era muy bueno, que era pues hasta, no sé, permitible el que haya gente que no tenga ni para la canasta básica. En comparación con gente que tenía sueldos de 700 mil pesos mensuales, más todo lo agregado en los fideicomisos. Entonces, estábamos tan podridos que llega una revolución de conciencias a despertarnos, a decirnos no es normal que te acostumbres al hecho de que tengas clases empresariales y políticas privilegiadas. No es ético, no es cristiano, no tiene madre el que toleremos algo como esto. Y entonces ahí empezó una conciencia que ha sido lenta, pero segura. Y entonces ahí va la concientización, la revolución. La gente dice, bueno, ¿por qué estas personas tienen que tener todos estos privilegios? ¿Por qué les tenemos que remodelar hasta sus casas? ¿Por qué fregados le tenemos que hacer que se vea bonito el jardín de la ministra y del ministro? ¿Por qué tenemos que tolerar este pisoteo? Sí, o sea, ¿por qué tenemos que tolerar esta injusticia, este cinismo, esta degradación de lo humano? Porque es una cuestión, ni siquiera pongan otros parámetros, no es un parámetro ni político ni nada, es un parámetro ético, moral, humano. No puede ser que haya gente que viva tan feliz, que viva como si no pasara nada, recibiendo medio millón de pesos mensuales, y haya gente que se está muriendo de hambre, y que casualmente son a ellos los que ese poder judicial les hace la vida más fregada, son a los que condenan, son a los que están metidos en la cárcel porque no pudieron pagar a alguien que hablara español, porque siguen hablando las lenguas originarias. Y entonces, si eso no nos mueve a que veamos esto en un trasfondo mucho más profundo que solo el hecho de que estamos enfrentados contra el poder judicial, o estamos enfrentados política e ideológicamente con estos siniestros, pues entonces no podemos seguir en el cambio. Y entonces hay una parte de la gente que ya entendió esto, por lo menos, por lo menos si no en esa conciencia de nivel de humanidad de decir cómo es posible que estas nefastos estén ganando tanto y yo me esté fregando la vida. Aún con preparación, aún con maestrías, con lo que ustedes quieran y manden, nunca le vas a llegar a lo que gana un magistrado, a lo que gana un juez. Es una casta casi divina. Bueno, hasta hace cinco años era una casta divina. Se les trataba como dioses en los medios de comunicación. Eran intocables hasta. Fíjense que era una cosa terrible porque ni siquiera se hablaba de los nombres y apellidos de los ministros. Estaba todo en la oscuridad, porque eso era como los tenían en la oscuridad de tantas cosas. Y entonces hasta que viene la conciencia colectiva de López Obrador decir, oigan, no podemos estar conformes con esto. No podemos nosotros estar conformes y estar bien con nosotros mismos, sabiendo que esta casta dorada vive de lo lindo y hay gente que está sufriendo por un acceso a medicina, por un acceso a atención médica y que estemos indiferentes. Ahora planteo una cosa. Todavía estamos en un grado de concentración con conciencia.